Corozal del alma Corozal del alma Yo te llevo en mi Amables televidentes, sean ustedes bienvenidos a este especial de Ser Creativos Limitada especial sobre las elecciones en Corozal, segunda ciudad del departamento de Sucre El filósofo cajero, conocido, educador y hoy productor de televisión Mario Paternina Payares ha subido unos comentarios muy exitosos en la internet con más de 20.000 visitas estos comentarios sobre la cruda realidad que vive la ciudad de Corozal a puertas de un debate eleccionario de trascendencia para su destino Corozal es una ciudad que en los últimos años ha sido muy mal administrada y precisamente queremos comentar con Mario inicialmente que nos hable de esa idea que se le ocurrió a él de utilizar los medios alternativos de las comunicaciones como es la internet que ha generado unas comunidades nómadas unos ciudadanos del mundo universal y se expresa en libertad de prensa porque es un medio que no tiene talanqueras ni que vive de la publicidad ni de las presiones políticas por eso creemos que es importante traer a Mario Paternina a este especial para que nos hable inicialmente Mario, ¿qué te llevó a ti a hacer este tipo de pronunciamientos? Bueno, primero que todo es la respuesta a una inquietud que yo hace rato tenía por la cuestión de que en Corozal todo el mundo se lanza a la alcaldía y todo el mundo toma la alcaldía y pelean la alcaldía y no hacen nada cada día este pueblo está con más deuda con una cantidad de problemas que no se solucionan y que la solución no la da ninguno, inclusive de los que están Bueno Mario, se dice que fácil es criticar desde una posición cómoda a través de una cámara de televisión o en una esquina y se critica también y con mucha razón que por lo menos el 80% con algunas excepciones naturalmente de quienes aspiran a los cargos de la edición son personas que profesionalmente no han sido exitosas que no han sido hombres reconocidos en la sociedad muchos de ellos y usted es una persona muy reconocida, honesta conocida y reconocida, preparada ¿por qué usted no se le midió a este debate? Yo pienso dos cosas con relación a las candidaturas yo no tengo por qué lanzarme a mí me tienen que lanzar o sea, debe haber un grupo, una fundación un sector de la comunidad que venga aquí a mi casa y me diga Mario, nosotros pensamos que usted es el tipo que puede administrar las riendas de Corozal pero es que yo no me tengo que lanzar porque es que si yo me lanzo el negocio lo estoy haciendo yo si yo me lanzo yo soy el que voy a hacer la jugada como dice uno pero entonces no yo quiero es que un grupo de personas se reúnan una fundación un grupo de profesores un grupo de visionarios y me digan en consenso hagan una reunión y digan en consenso vamos a ver si de pronto lanzamos al señor Mario Paternina o a otro o a una persona que vean que tiene la misma tabacidad pero es que la mayoría de candidatos se lanzan no los lanza nadie ¿yo aceptaría un lanzamiento en ese conjunto? no, no o sea, lanzándome yo no pero si me lanza alguien, sí pero también mirando quiénes me lanzan porque en estas elecciones vinieron cuatro o cinco a ofrecerme que fuera candidato al consejo o candidato a la jazardía pero yo no quise por varias cosas por los avales porque es que yo no voy a aceptar yo no voy a aceptar un aval en donde yo estoy poniendo una posición con la administración y me van a dar un aval de quien yo estoy no tengo o sea, eso no ahora hay indios apoyando a Antanas Motus que no tiene que ver nada con los cintios y así viceversa y los verdes le dieron el aval a otras personas que no tienen nada sí, y unos que compraron los avales entonces eso también es corrupción bueno, analicemos quiénes son los candidatos a la alcaldía de Forza bueno, aquí actualmente está el pari el pari a Eduardo Gómez Merlano que ya fue dos veces alcalde de Corozal yo no sé que salió muy comprometido yo no sé con qué intención se lanza porque es que en las dos alcaldías que tuvo él dice que hubo resultados pero los resultados fueron que Corozal mantuvo y mantiene una cantidad de dinero que se adeudan que fueron comprometidos por él y administraciones anteriores entonces yo no entiendo y posteriores sí, yo no entiendo cuál es la razón que hoy le oigo que va a arreglar el arroyo que es la cloaca por donde la mierda de Morroa y de Cincelejo nos pasa aquí por acá el arroyo grande sí, no lo pudo arreglar tenemos imágenes del arroyo para que vean cómo, 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 cómo es esa cloaca tan grande y él en dos alcaldías no lo arregló no lo va a arreglar ahora ¿es el uno de los aspirantes ahora por el Partido Liberal? por el Partido Liberal ¿quién es el segundo aspirante? el segundo aspirante es Andrés Rivero de León que ha sido concejable hace rato presidente del consejo un muchacho inquieto pero tiene un gran problema que lo apoya la administración actual la de Armando González que no hizo un solo metro de pavimento de calle aquí en Corozal y según dicen ellos mismos y según dicen mismos alcaldes que pagaron la deuda yo no creo yo no creo ¿por qué? porque una deuda una deuda de 36 mil 40 mil millones de pesos no se va a pagar en 3 o 4 años entonces ¿qué pasó? yo creo que esa es una excusa para no hacer nada para simplemente dice la gente dicen los veedores ciudadanos dice la gente que los alcaldes pagan las deudas cuando por debajo hay un rebusque de los intereses del partido conservador el tercer candidato es Afil Martínez un muchacho de aquí de Corozal y por aquí del parquecito que no se sabe de donde le salió la idea de ser candidato y de ser alcalde y de donde también quien lo está apoyando de todas maneras yo le veo a él le veo unas ganas y una proyección es un muchacho que ha tenido éxito con una IPS que tiene que se acaba cambiando la virtud pero pero no se sabe que clase de administración puede entablar y de donde ha sacado la plata que son dos cosas diferentes quien lo apoya de todas maneras el aval a él se lo dio el partido conservador bueno María Teresa Ronderos que es una periodista muy reconocida en el país ha dictado una conferencia en Cartagena donde ha hecho algunas recomendaciones a la prensa primero quien da los avales que ya se lo he dicho segundo quienes rodean al candidato quienes lo asesoran quien le habla al oído es muy importante quien le habla al oído al candidato porque yo en el video anterior hablaba de los asesores jurídicos los asesores jurídicos para que van a la alcaldía para decirle al alcalde como se va a robar como es la manera de robar es importante conocer la hoja de vida del candidato que ejecutorias ha hecho en su vida profesional inclusive en su vida particular como es y de quien está rodeado eso hay que tienen que hacer los periodistas yo creo que el candidato cuando usted que nos ve quiere analizar un candidato primero que todo analice la hoja de vida familiar porque si un candidato si una persona una persona es capaz de mantener una familia organizada y de que esa familia sea exitosa porque ya más exitosa es que los hijos estudien que crezcan que sean buenos profesionales y que sigan adelante y que el mismo candidato haya venido de abajo de abajo y que vaya hacia arriba sin pedantería y sin carnatandería y que sea un profesional exitoso esa es la hoja de vida primero que hay que escoger al candidato lo segundo quienes lo rodean quienes lo van a lanzar de quien se reúnen con quien anda quienes lo financian quienes lo financian esa es otra forma muy importante porque es que si no el tipo no va a ser lo que en realidad dice porque en el papel en el programa se hace una cantidad y lo de la familia es fundamental porque a veces no se ha dificultado con los matrimonios pero lograr mantener el matrimonio es de sabios es muy difícil y lo otro es que como persona el candidato y el alcalde cuando ya es alcalde debe ser una persona ecuánime una persona que la gente no vaya dando comentario como lo dije en el video anterior que no sea producto de comentarios no malintencionados sino como le están sucediendo entonces eso es como si el cura tuviera mujer y pasara peleando con la mujer entonces es una cuestión que no es lógica correcto hay dos preguntas claves para los ciudadanos una es ¿por quién vota? esa no es tan importante es ¿por qué vota? ¿por qué vota el ciudadano? ¿por qué vota? ¿por qué vota? porque es que yo decía es lógico que una persona que se esté muriendo de la hambre que no haya tenido con que desayunar y que no tenga radio ni televisión ni teléfono ni nada de eso esa persona no está informada pero llega un señor que le puede dar 100 mil pesos por el voto y él le soluciona de pronto el problema en dos días y esa persona vota sin saber qué consecuencias está dando su voto pero que yo pero que yo como profesional que yo que tengo teléfono que tengo internet que tengo televisión que tengo todos los medios de comunicación habidos y para varios y que soy un analítico de la política nacional que yo vote porque me paguen eso es ilógico es ilógico y como yo profesional por otra persona que de pronto no tiene la capacidad intelectual que yo tengo porque no es profesional de todas maneras es profesional ha estudiado ha ido a la universidad se ha dedicado a investigaciones y el producto de ese profesionalismo es que se puede llegar a tener un candidato de excepcionales características bueno en el departamento hay un ingrediente de pronto positivo dentro de tantas cosas negativas que es que ha ido avanzando el voto en blanco es uno de los departamentos donde más ha ido avanzando este candidato que es un candidato como todos los otros es una gran alternativa entonces Corosal y Cincelejo hoy son los municipios que mejor saben votar pero ¿dónde están los candidatos para votar? es que el problema yo decía vamos a hacer una encuesta y también vamos a hacer que los candidatos si quieren que vengan a esta tribuna y por internet nosotros le mandamos un mensaje a la gente para que los conozcan que si de pronto vemos que la propuesta del pari de Jafis y de Andrés no son las que nos satisfacen a nosotros pues es que hagamos un apoyo al voto en blanco por ejemplo yo diría cuando vayan a votar cojan el el tarjetón de alcaldía se lo meten al bolsillo y ponen ahí Mario Paternina por ejemplo y no están votando en blanco están votando con Mario Paternina y ¿qué va a pasar con la cuando vayan a hacer el conteo de votos de mala es como una presión y lo otro es el voto en blanco el voto en blanco para castigar las personas mire yo le oí yo le oí un proyecto le leí porque me lo entró el mismo el del pari un proyecto de gobierno pero excelente una cantidad de cosas que no se van a cumplir yo digo que el candidato a la alcaldía de Cruzar no debe andar lanzando ninguna propuesta sino es que cuando esté montado en el plot en el potro cumpla cumpla ¿con qué va a cumplir? y no y cuando vaya a posesionarse no haga un discurso en butero sino que al final de su alcaldía cuatro años después diga bueno muchachos aquí le entrego la alcaldía a este señor que ganó y yo hice esto 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 dejé de hacer esto y quedó proyectado esto hay los anticipos cancelados para este proyecto y para este otro y eso fue lo que debo ¿qué es lo que se llama planificación estratégica que es a largo plazo y que tiene que ir en concordancia con el plan nacional de desarrollo otra cosa es que hay candidatos al consejo ofreciendo programas de gobierno eso es ilógico pero ejemplo el paria tiene un proyecto en la educación paria sabemos que hizo como 20 aulas en el liceo de las cuales se robaron todos los techos y eso es una plata que se invirtió ahí no sé para qué porque para una ciudadela universitaria si no se iba a hacer eso es muy lógico que se haga primero la estructura la infraestructura pero no se tenga los medios educativos necesarios que son los docentes y que son los avales de los programas porque los programas hay que conseguirlos entonces ¿qué pasó? él hizo la infraestructura más no siguió con los avales de la universidad si la contratista y que es la que deja entonces ¿qué pasó? que eso está ahí perdido entonces está diciendo que le va a meter la mano a la educación ilógico ilógico desde todo desde el punto de vista porque demostró que en la educación no hizo nada entonces el arroyo tampoco no que hicieron la laguna de asociación le empezaron mentira ahí no hay nada seguimos tragándonos y seguimos tragándonos inclusive los olores del 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 arroyo y del relleno sanitario que Serviaceo tiene aquí porque aquí nos traen la basura del Carmen de Magangué de Oveja de Morroga de San Puede bueno la de Corozal nosotros tenemos estamos convirtiendo en un basurero aquí en Corozal y ese es producto de la política más fundamental bueno Marín ya que tú has tocado los temas de Corozal planteemos con esos los temas hay hijos de la ciudad que deben enfrentar los candidatos el problema más grande que tiene Corozal no es la deuda porque la deuda se puede ir cancelando pero a medida que se va cancelando se pueden ir haciendo obras porque las participaciones de Corozal dentro de la realidad a nivel nacional ya están lo otro es buscar condomar deudas porque hay deudas que son de la nación y con el cuento de la deuda y pagar la deuda se hacen un rebusque y fuera de eso no hacen nada el problema de Corozal es el arroyo y el basurero el basurero hay veces que aquí y aquí donde estamos lleve y el arroyo también entonces Corozal mantenemos una cantidad de dolores ese es el punto álgido por ejemplo yo como alcalde me iría allá arriba y taponaría el arroyo con maquinaria con lo que sea para ver que van a hacer porque la la cloaca de Corozal se la tiran Cincelejo Morroa el batallón y Friugani de esa toda el estiércol para no decir mierda nos las mandan para acá nosotros acá nos las tragamos y los moradores que están en la orilla del arroyo que son los barrios se tragan todo el estiércol ese que viene de esta de esta institución entonces no que en Cincelejo van a hacer la laguna de Oficiación mentira no han hecho nada y el basurero aquí a cielo abierto a la basura la dejan y es un problema que hay de olores uno dice que es el arroyo cuando llene mucho y otro dice que es el arroyo como no tiene administración nadie dice que es el arroyo que es el basurero pero nosotros si sabemos que muchas veces el basurero desde el yaceo llene hasta acá que estamos en la macarena de Corozal Bueno Mario es que las empresas culturales en Estados Unidos en Producto Interno Bruto tienen la mayor participación lo que es el cine los medios de comunicación la radio la televisión el teatro la música Corozal no tiene un evento Mario que lo identifique a nivel nacional pero tiene muchos eventos pero ninguno se organiza bien el problema grave es que Corozal dicen que es la ciudad cultural desde Valdamento de Sucre es cierto que Corozal tiene muchas propuestas de cultura y mucha gente que trabaja con la cultura yo soy uno de ellos pero aquí por ejemplo cuando yo fui presidente de la Casa de la Cultura hicimos la Casa de la Cultura el edificio que hubo una plata que estaba en el Banco de Bogotá hacía rato unos 290 millones de pesos inclusive se lo querían robar se lo querían sacar para meterle en otra cosa y yo no dejé entonces hice que una empresa de Bogotá la nación o sea la nación en sí buscar a unos contratistas y le hicieran yo no intervino en nada nadie intervino aquí pero ¿qué pasó? ninguno de los alcaldes esto la puso funcional y ahí lo que estaban era viviendo unos indigentes ahora con las elecciones y que es que están pensando fortificarla y reanudarla pero esperemos que pasen las elecciones ¿para qué pasa? Bueno Mario yo no sé si queda algo de estos temas en el tintero para hacer como una evaluación final me gustaría que como nosotros aquí de pronto no se sientan de pronto que nosotros estamos acusando a los candidatos o que nosotros los estamos atacando sino que tú te estás lanzando porque yo me estoy lanzando porque yo no me estoy lanzando porque yo me lanzaría yo no me voy a lanzar a mí me tienen que lanzar entonces a mí me gustaría que estos tres candidatos Andrés el Parie y Jafit de pronto le damos la oportunidad que vengan aquí y estudian las entrevistas y que ellos definan qué es lo que quieren y que le planteen a la ciudadanía cuáles son sus programas y le damos la oportunidad de que controviertan lo que después nosotros de que estuvimos aquí pero de todas maneras el propósito y el norte es que corozal cambien en esta elección cambie la manera de votar la manera de votar que gane que sea pero que la manera de votar cambie que no vaya a hacer que una persona tenga que gastar dos mil o tres mil millones de pesos para después sacarlo porque yo soy empresario y a mí yo no voy a invertir un peso donde no lo voy a sacar yo no voy a invertir un labor donde no me voy a bañar con él entonces esa es la idea de cambiar esa imagen y ese propósito de los cambian mecanismo bueno sí le agradecemos a los televidentes por habernos permitido entrar en sus televisores en sus computadores en sus casas yo y Alfonso Ramón Gamburder con la técnica de JKL Música le invitamos a los ciudadanos que se hagan dos preguntas no por quién voto sino por qué en estas próximas corozal del alma corozal del alma yo te llevo en mí como mi sueño tus lindas tus lindas